7 alimentos que debe evitar cenar si está a dieta el metabolismo de cuerpo es más lento en la noche por lo que comer ligero es lo ideal hay alimentos que definitivamente no podemos consumir a la hora de cenar estando a dieta especialmente si queremos asegurar una correcta digestión que nos permita descansar adecuadamente a continuación hablo sobre siete de estos alimentos 1 cereales con leche según artículo de portada divina cocina los cereales son alimento cargado con carbohidratos que se almacenará en nuestro cuerpo en forma de grasa por otro lado la leche puede ser indigesta para el estómago dificultándonos dormir 2 embutido la cena que consiste embutido siempre están determinadas por la sal y grasa que ellos contienen haciendo que la digestión sea muy pesada además los embutidos son calóricos 3 pan patatas y pasta tal como los cereales con leche estos alimentos tienen un aporte calórico que no podemos quemar en la noche unas 400 calorías por cada 100 gramos pues es harto no obstante estos alimentos si podrían ser consumidos si se usan como acompañante de otro plato 4 frutas calóricas en la cena la fruta puede ser un buen postre para una comida previa pero nunca deberá abusar de ella especialmente si una fruta rica en azúcares y muy calórica 5 pizzas la pizza tiene muchos carbohidratos grasas y aceite por lo que se consume nocturno es ampliamente desaconsejados 6 vegetales los vegetales nocturnos son perfectos siempre que descartemos aquellos que no provocan flatulencia dado que eso dificultaría nuestros descansos 7 carnes rojas en general las carnes rojas son calóricas y difíciles de digerir si quieres consumir carne otra por la carne blanca así como el pescado blanco como ves estos alimentos no son aptos para ser consumidos si queremos adelgazar o mantener nuestro peso corporal hay alternativas más saludables que esto y si quieres agregarla en tu alimentación puede consultar a un nutricionista para que te brinde la guía personalizada según sus necesidades